Que la patria necesita su coraje y su valor No se me raje mi hermano, no me vuelva a encadar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar Que la patria necesita su coraje y su valor No se me raje mi hermano, no me vuelva a encadar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar No se me raje mi hermano, no me vuelva a encadar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar La gracia, la participación, la lucha por mejorar Nicaragua Prende en todos los sectores de los nicaragüenses Y que todos juntos e incorporando activamente Las nuevas generaciones es posible abrir caminos A la esperanza de una Nicaragua Con prosperidad y desarrollo para todos y todas La vida está arrepiando y es tiempo de concechar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar La vida está arrepiando y es tiempo de concechar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!